Cinco en adelante se fue la luz y llegó como hasta las diez. Ah, ya. Pues qué bueno que ya estás aquí. Bueno, ya podemos estar en vivo en la clase. De todos modos voy a dejar, mejor dicho, voy a subir la clase pasada. Pues nada más la dejé grabada, ¿verdad? Y nada más como recordatorio, esta semana ya concluye el módulo. No sé si revisaste el Classroom, por ahí les puse. Que esta semana, entonces, ahorita nos vamos a quedar un poquito más, yo creo, una hora y media. Para ver un poco más de los temas que faltan y poder completar esa hora y media. Por el tiempo que no pudimos, ¿verdad? Conectarnos. Pero bueno, al parecer ya nadie más va a entrar. Ya son cinco cuarenta y siete. Yo también estaba teniendo un poquito de detalle al entrar. No podía. Y dije, bueno, ahorita también les doy tiempo de que a ver si entran más tarde a alguien. Pero bueno, creo que ya no. Ok, pues vamos a dar inicio. No sé si has repasado algo de lo que estuvimos viendo la vez pasada. Por ahí había una tarea que les había encargado. No sé si la hiciste porque no revisé la tarea. Solo dos presentaron. ¿Presentaste tú? Sí, ¿verdad? ¿Laura? No, yo no la presenté. Yo la acabo de mandar porque la computadora tuvo una falla. Ok, ya vi tú. Sí, le mandé. La acabo de ver. Este, Laura y Azmín, pues eres tú, Cepeda Moreno. Ok. Dice con retraso, pero voy a considerar que dices que tuviste problemas. Bueno. Y Manuel Enrique, él la envió ayer. Ok. Bueno, entonces, ¿recuerdas que habíamos dicho que iban a presentar esa parte? No sé si has leído algo y puedes explicarme algo de la tarea o no. ¿Estás preparada? Quiero saber. Bueno, pues solo estudié más del primer tema. Es que casi no puse mucha información por lo mismo de que no encontraba. Ajá. El primer tema, ¿cuál fue? A ver. Les había encargado cerca del número de abogado. Eso fue el 16 de febrero, ¿ah? Y bueno. Es el del. Sí. Solamente han tenido. No sé si esté bien, ¿verdad? Pero decía que. Ok. Acuérdense que hay una tarea pendiente del 9 de febrero. De fundamentos. No sé si la he revisado. Creo que esa sí la mandé. No, nadie ha presentado. Cero. La que enviaste fue la de estequiometría, este, Laura. Fue la que era para el 15. Ajá. Y la anterior es la que se llama fundamentos, donde vienen conceptos de qué es materia, energía, qué es cambio físico y cambio químico, etcétera. Que escaló. Sí, sí la mandé. Pues algo, algo haber pasado porque no. Sí la mandé. De hecho, aquí me aparece la puntuación. A ver, dame un segundo. Porque aquí dice que no han presentado ya. Ah, ya, ya. Sí, ya, calificación tienes. Perdón, sí, es cierto. Ok. Sí, sí la enviaste. Discúlpame. Pensé que no porque aquí decía cero, pero bueno. Seis personas no han presentado. Cinco personas no. Y tres ya. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo ves? ¿Puedes explicarme algo? ¿Puedes compartirme la información? ¿O no? Digo, pregunto, si no para yo darlo, ¿no? Pues, es que no estoy segura porque. Ah, bueno. Ok, está bien, no te preocupes. Vamos a verlo ahorita. Nada más dame tiempo para abrir mi archivo porque. ¿Lo estoy abriendo? Hola, buenas tardes. ¿Quién es? ¿Quién es? Enrique Vázquez. ¿Me escuchas, Enrique? Sí. Sí, se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, este, voy a compartirles una información. Precisamente acerca de la, lo que es toda la parte de psicometría. Recuerden que han sido dos tareas, es lo que estaba platicando con Laura. Uno, uno que fue de fundamento, donde vienen los conceptos, ¿verdad? De qué es materia, qué es energía, qué es calor, qué es temperatura, la parte de cambios físicos, cambios químicos. Todo eso, este, fue la primera tarea. Y la segunda, pues, es la de estequiometría. Entonces, les voy a pedir que vayan repasando, pues, eso, ¿verdad? La parte de los trabajos que ya me entregaron. Porque esta semana concluye el módulo. O sea, que tenemos solo esta clase y la que viene para, pues, de repaso, ¿verdad? Y ya presentar, va a ser el viernes, ¿sí? Y, bueno, los que no puedan presentar ese día viernes, porque es el día que voy a subir el examen, lo pueden presentar el sábado. Yo lo voy a dejar abierto todo, bueno, viernes por la tarde y todo sábado, por la noche, ¿sí? Entonces, más tardar el sábado por la noche, ustedes pueden entrar y checar el examen. ¿Ok? Sí, está bien. Bueno, entonces, por favor, les pido que lo revisen en el Classroom para que estén checando. Porque si después del sábado ustedes no presentan, se cierra. Porque le pones, o sea, uno le pone fecha verde y le pone la hora. Entonces, ya no van a poder acceder al examen. Entonces, no sé, por ahí lo anotan para que no se les pase. Más tardar, por la noche del sábado va a estar abierto. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran decir, compartir. Ambos, a Laura y a Enrique, que son los que están ahorita conectados. No, yo no tengo ninguna duda. O sea, todo ha estado claro y todo lo has entendido. Pues sí, es lo que hemos visto, sí. Ok, me parece bien. Muy bien. Y bueno, también me da mucho gusto que estén aquí, porque la vez pasada nadie se conectó. Entonces, pues bueno, me dejaron sola. Voy a subir esa clase que grabé. Y bueno, le comentaba ahorita a Laura, ahorita nos vamos a quedar, si es posible, hora y media. Porque quiero reponer ese tiempo. Ahora bien, Enrique, creo que es la primera, el primer materia, ¿verdad? Que estás conmigo. En la anterior no nos tuviste. ¿O sí? En la anterior estuve nada más poquitos, como unas dos clases, creo. Una o dos clases. Bueno. Y el examen. ¿Mandé? Ya no escuché el último. Estuve como dos clases y el examen. Ok. Bueno, les voy a comentar algo. En la próxima materia que les voy a dar, todavía no elijo qué materia va a ser, ¿verdad? Apenas voy a checar el, la parte del, el plan de estudios, lo que le corresponde a primer cuatrimestre que es ustedes. Y bueno, como veo que es a veces un poco difícil que se conecten, ¿verdad? A la hora que yo les digo en día, por X motivo, no sé, cada quien tiene su, su razón. Pero yo creo que va a ser, vamos a hacerle así, va a haber más clases grabadas que voy a dejar. Y bueno, las que se puedan conectar en vivo, ¿verdad? Pero yo creo que no vamos a hacer muchos enlaces en vivo, por lo que he visto, ¿verdad? Que se les dificulta mucho estar en, en el día que acordamos, ¿verdad? Entonces, las voy a estar grabando y las voy a estar subiendo. Así fue como inicialmente comencé a hacerla. ¿Sí recuerdas, Laura? Bueno, pero bueno, en esta ocasión dije, no, yo quiero hacer más enlaces que estén en vivo, ¿verdad? Pero bueno, veo que ya está un poco complejo para algunos. Y voy a regresar a la misma, este, pues, no sé, modalidad que tenía, ¿verdad? De estar grabándolas y las subía. Entonces, así voy a hacerle para la próxima materia, para que estén al pendiente. Y ya cada quien va a estar revisando y revisando el Classroom para estar checando. ¿Sale? Bueno, entonces, vamos a ver esta parte de hoy, la unidad, pues, todavía sería la unidad 2. Ya les compartí una información. Si lo ven, me dicen, por favor. Sí, sí se ve. Ya. Muy bien. Aquí vamos a estar viendo acerca de los cálculos que involucran los átomos y las moléculas. Como bien habíamos comentado hace algunos días, ¿verdad? Recordando un poco acerca de lo que es un átomo. Bueno, pues, compartíamos, ¿verdad? Que un átomo es la parte más, pero más diminuta y muy pequeña, casi invisible, ¿verdad? Que, bueno, está, pues, en el universo, ¿verdad? Todo, todo es átomo, todo lo que constituye el planeta. Entonces, la parte más diminuta e invisible, casi, eso es lo que conforma un átomo. Y, bueno, pues, hablando de estequiometría, pues, tenemos que ver algunos conceptos acerca de lo que es una masa atómica, de lo que es un número atómico, de lo que es un mol. Aquí, en esta diapositiva, viene un texto, dice, ahora se sabe que un elemento en estado natural puede ser una mezcla de isótopos, cada uno con su propia masa característica. Entonces, ahí viene una gráfica, ¿verdad? Del elemento cloro, CL. Entonces, viene la masa atómica del elemento y la intensidad o la señal, ¿verdad? Intensa. La masa atómica promedio o masa atómica se determina a partir de las masas isotópicas y de las abundancias fraccionales. Viene una fórmula MA, que es masa atómica igual a esa E, que ven ahí, se lee como sumatoria de MI por AF, ¿verdad? Que viene siendo la masa isotópica por la abundancia fraccionada. Esa es la fórmula. Entonces, cuando ustedes les digan, calculen la masa atómica de X elemento, bueno, pues, la fórmula es esta, MA igual a la sumatoria de MI, perdón, por AF. Y ahí viene lo que significa, ¿verdad? Cada uno. Muy bien. Es un breve ejemplo, ¿verdad? De lo que sería calcular una masa atómica. Bien. Dice, el litio en la naturaleza se encuentra como una mezcla de isótopos. 7.42% de litio. 6.015 de UMA, que es unidad de masa atómica, y 92.58% de litio, que la unidad de masa atómica, bueno, pues es 7.016. Entonces, ¿cuál es la masa atómica, perdón, de litio? Esa es la pregunta. Bien, con la fórmula que habíamos visto, ¿verdad? En la gráfica anterior, pues ahí la tienen otra vez. Esa la vamos a usar. Viene MA, que es igual a masa atómica. Vamos a utilizar entonces, la sumatoria, la masa del isótopo, o bien dicho, masa isotópica, ¿verdad? Y la abundancia fraccional. Entonces, 7.42%, ¿qué sería? Sería el litio. Ah, ¿pero qué significa? O sea, si estamos hablando de que es la sumatoria, masa isotópica, por abundancia fraccional, ahí el 7.42%, ¿qué sería? Pues la masa isotópica, ¿verdad? De litio, que es 7.42. Y luego tenemos multiplicado por 6.015, ¿verdad? ¿Qué es la? Abundancia fraccional, ¿verdad? 6.015. Eso lo vamos a sumar con los otros dos datos, ¿verdad? Que es 92.58 de litio y multiplicado por 7.016, ¿verdad? Que es la abundancia fraccional de litio, ¿verdad? Bien, entonces, sacando, y acuérdense, lo vamos a dividir sobre 100. Bien, al sacar ese resultado, ustedes lo hacen en la calculadora y les tiene que dar 6.941 UMA, así que es unidad masa atómica. Bueno, ok, ahora viene otro ejemplo. El cloro consiste en los siguientes isotopos. Cloro, menos 35. Y viene ahí su unidad, unidad de masa atómica, 75.77, 771%, y del cloro, menos 37, 36.9659 de 0. De unidad de masa atómica, ¿verdad? 42.229%. ¿Cuál es la masa atómica del cloro? Pregunta. Y bien, ¿dónde encontramos el dato de la masa atómica de cada elemento? Pues en la tabla periódica, ¿verdad? Ustedes se tienen que ir a la tabla periódica. Esto es nada más un breve ejemplo que les estoy explicando, pero para sacar estos datos que ustedes ven aquí, ¿sí? Yo se los subrayé. Estos los tenemos que ir a corroborar y a checar ¿en dónde? En la tabla periódica. ¿Sí? Entonces, para que luego ahí chequen la tabla y revisen. ¿De dónde salió ese número? Ahorita estamos con el cloro, ¿verdad? Ok. Entonces, buscamos el cloro. Ahorita estoy con otra presentación donde viene, con otra diapositiva donde viene la tabla periódica. ¿Sí la ven, verdad? Sí. Ok. Quiero buscar el cloro. Ok, el cloro, aquí está. ¿Verdad? Aquí lo tienen. El 17 que tiene arriba es el número atómico. Y el 35.45 abajo, esa es la masa atómica. ¿Sale? Entonces, nos vamos al cloro. 35, ¿de qué es? Pues de la masa atómica. Es el dato. Y luego viene el dato de la abundancia fraccional. Eso ya uno se lo da este dato. Entonces, igual, ¿cómo se calcula? Bueno, ahí viene el dato. Es nada más un breve ejemplo, ¿sí? Para que vean de dónde salió. Bueno, la masa molecular se abrevia de esa manera. MM, que es masa molecular. ¿Qué es masa molecular? Es la suma de todas las masas atómicas, de todos los elementos que conforman una molécula. Eso es masa molecular. Entonces, ahí viene un compuesto. ¿Sí? SO2. Dióxido de azufre, ¿verdad? SO2. Y viene su estructura molecular. Vienen tres moléculas. ¿Ok? Entonces, en la parte de esta geometría, tenemos que utilizar estos breves iniciales que se llaman como serpentines, que es 1S, 2O y SO2. ¿De dónde salen? De las moléculas. 1S, porque solo tiene una molécula, ¿verdad? Y 2O, porque son dos moléculas de oxígeno. La primera es una molécula de azufre. Si ustedes ven, la S no tiene ningún número, su índice abajo. Entonces, se entiende que vale uno, ¿verdad? Una, una, un átomo. Ok. Perdón. Sí, un átomo. Ok. Y la... El oxígeno, ¿cuántos tiene? Dos, ¿verdad? Entonces, son dos átomos de oxígeno. Y entonces, el SO2, ahí está el átomo. Para sacar estos resultados, pues vamos a hacer igual el azufre, ¿verdad? Perdón, el sulfuro. ¿Dónde está? Bueno, pues vamos a buscarlo en la tabla periódica. Y está con el 32.07 de masa atómica, ¿verdad? Y el número atómico tiene el 16. Bueno, entonces se van y viene aquí el dato, 32.07. De ahí salió, de la masa atómica. ¿Sí? ¿Sí están entendiendo bien o no? ¿De dónde va saliendo el dato? Bueno, entonces ahora, los dos de oxígeno, pues nos vamos al oxígeno, ¿verdad? ¿Al elemento oxígeno? Ahí está, 16. Ok. Entonces, nos vamos al, 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 ¿cómo se llama? Al, aquí al, al problemita de cifrarlo. ¿Cuántas unidades de masa atómica tienen? Pero, lo vamos a multiplicar por 2, porque tiene 2, ¿verdad? Entonces, a ver, hacemos la operación. ¿Cuánto saldría? 32, casi. En algunos a lo mejor les va a dar exactamente a 31.98. Aquí, eh, me dio 32 cerrados, pero a veces difiere, porque algunas tablas periódicas no traen exactamente tal cual el dato, ¿verdad? Por ejemplo, el número, la masa atómica, 35, perdón, en oxígeno es 16.00. En algunos puede diferir algún número, entonces a veces serán unas centésimas, ¿no? Entonces, ponemos el resultado, 31.98. Ok. Al sumar las dos, pues es 64.05, ¿verdad? Ese será el resultado de la masa molecular, en este caso del dióxido de D, sufre, ¿sale? Entonces, ¿cómo ven? Está fácil, ¿no? Sacar la masa molecular. ¿No? Les pregunto. Aún estoy un poco confundida, pero creo que sí, ya la entendí. ¿Sí? ¿Por qué la confusión? ¿Por qué la confusión, este, Laura? Lo que aparece en el paréntesis es unidad de masa atómica, las iniciales. Ajá. Como la unidad, esa, es la unidad de masa atómica. ¿Te quedaste como pensativa en dónde? En la segunda cantidad de esa que explicó, en el de 31.98. A ver, dame un segundo. 31.98. Ah, ok. A mí, si yo, o sea, me voy a mi tabla periódica, checo el número, perdón, la masa atómica del oxígeno. Ajá. En la tabla periódica, que aquí viene, dice que es 16, ¿sí? Hay un numerito bajo. Sí. En algunas tablas periódicas vas a diferir ese número, a lo mejor va a ser unas centésimas. No es mucho, o sea, redondeado. A mí me sale 16 por 2, pues 32, ¿verdad? Sí. Ok, en este caso, aquí en este libro, salió 30 y, ¿cuánto fue? 31.98. Pero bueno, no es nada. Y eso es lo que les decía. Entonces, ya después de que tenemos los dos datos, de 32.07 del azufre y el otro, del oxígeno, 31.98, lo sumas y les da 64.05. Sí, ¿verdad? Igual lo pueden hacer, no hay ningún problema, para que lo chequen. Bueno. Creo que está muy sencillo. Sí, ya, ya entendí. Solo tenía esa duda porque como ahí en el ejemplo aparecía ese número y en la explicación usted dijo otro por eso. Sí, pero bueno, digo, no es nada, ¿no? Si redondeamos eso, pues da 32. Bien. Ok, entonces seguimos. Dice, para los compuestos iónicos, como el cloruro de sodio, ¿verdad? Que es NACL, cloruro de sodio, que no contienen unidades moleculares discretas, se utiliza el término de masa fórmula, que es MF, esa es masa fórmula. Y bien, el método para determinar las masas atómicas o moleculares es la espectrometría de masas. Entonces, el método para determinar las masas atómicas o moleculares es la espectrometría de masas. Para también analizar las masas atómicas o moleculares, pero ya hablando acerca de que, bueno, lo vamos a determinar por medio de un equipo, ¿verdad? Un laboratorio. Ese es el equipo que se utiliza, así se llama, espectrómetro o espectrometría, espectrometría de masas. ¿Sí? Nada más así como para que lo tengan de dato, ¿verdad? Bien, dice, un mol se define como la cantidad de una sustancia dada que contiene tantas moléculas o entidades formulares. Eso es un mol. Eso viene en los conceptos de estequiometría, ¿sí? Es muy usual que cada rato ustedes escuchen de qué es un mol. Qué es una masa molecular, qué es una masa atómica, qué es un número atómico, qué es una abundancia fraccional, qué es, o sea, todos estos términos, qué es número de abogadro, todo eso es la estequiometría, ¿sí? Bien, entonces, el mol se define como la cantidad de una sustancia dada que contiene tantas moléculas o entidades formulares como el número de átomos que hay. Exactamente en 12 gramos de carbono, pues hay menos 12, ¿verdad? Al número de átomos en una muestra de 12 gramos de carbono, que es menos 12, se le llama número de abogadro. Eso es número de abogadro. Y ahí viene el ejemplo sencillo, por ejemplo, una docena de huevos, ¿no? Son 12. Entonces, son 12 gramos de C, que es carbón, ¿verdad? Carbono, carbono, se le llama número de abogadro. Las mediciones recientes de este número dan el valor de, y viene, bueno, una fórmula, si nosotros lo hacemos en la calculadora, lo podemos hacer con una científica, ahí viene el dato. No sé si tengan una calculadora en la mano científica. ¿Tienen? No. Bueno, ahí luego lo checan. Yo tampoco tengo una ahorita en la mano, pero bueno, ahí revisen cuánto daría esta fórmula. Va a dar una relación precisamente de lo que sería esta explicación, ¿verdad? El número de abogadro. Y bien, cuando se utiliza el término mol, es importante especificar siempre la fórmula. La masa molecular, la masa molar, es la masa de un mol que contiene una sustancia, ¿vale? Entonces, la masa molecular, que es una unidad de masa atómica también se puede llamar, o unidad de masa molecular. Ahí puede haber una confusión, pero es lo mismo. UMA, que es unidad de masa atómica, es lo mismo si la definimos como masa molecular. Es igual a una masa molar. Si ustedes escuchan, determíname, o sea, saca la masa molecular de X compuesto, y si también dice, sácame la masa molar, o sea, es lo mismo. La masa molecular y la masa molar es lo mismo, es igual. Solo que unas unidades son U+, que es UMA, y la otra, pues es gramos, ¿verdad? Molar, gramos. Y viene, por ejemplo, viene un ejemplo... A ver, denme un segundo. ¿No? Bien. Ok. Estábamos, ¿verdad? En el ejemplo. ¿Me escuchan? Sí. Nos quedamos en el ejemplo de este, ¿verdad? Hablando de la masa molecular. Viene una molécula de ácido sulfúrico, ¿verdad? Que es H2SO4. Es igual a 98.07. Un más. Que es masa molecular. Y la otra es un mol de ácido sulfúrico. Bueno, pues es igual a 98.07, ¿verdad? Es lo mismo. Porque les decía, ¿verdad? Masa molecular es igual a masa molar. Y bien, si sumamos. Esos dos datos. Nada más que ahí hay que tener mucho cuidado. Porque una es con unidad de UMAS y la otra unidad de gramos. Entonces, ustedes tienen que usar esta fórmula, la que les puse, este valor. La que les puse aquí de 6.022. Ok. Ese la tienen que usar. Ese es el total de moléculas que contiene. Y aquí viene, ¿verdad? La estructura molecular. De la azufre. Bueno, aquí viene el dato. Entonces, si quieren, igual lo realizan en una calculadora. Ustedes, no sé, más tarde que tengan chance, lo revisan. Y de ahí viene, les voy a quedar el dato. Para realizar cálculos de masa mol a unidades mol se utiliza el método del factor unitario. Aquí viene una fórmula. La composición porcentual establece el porcentaje en masa de cada elemento presente en un compuesto. El porcentaje es igual a N por masa molar del elemento sobre masa molar del compuesto por 100. Es igual como si sacáramos un porcentaje, ¿no? ¿Sí? Más o menos una relación de cómo sacas un porciento de X compra. O sea, eso es como que una guía que podrán darse sobre la fórmula. Entonces, viene, determine la composición porcentual del etanol, por ejemplo. Del etanol, que es C2H6O, ¿verdad? Dos de carbono, seis de hidrógeno y uno de oxígeno. Ahí viene la estructura molecular. Y bueno, de cada uno, ahí tenemos que desglosar cada uno, separar cada uno. Por ejemplo, el carbono, que es el primero. Dos, ¿de dónde sale el dos? ¿De dónde sale el dos? Es pregunta. El dos sale de las dos. ¿Es el número atómico, no? ¿Es el número atómico? Abrámonos a la tabla periódica. El número atómico del carbono, según la tabla periódica, viene que es seis. Y la masa atómica es 12.01. Entonces, el dos son las dos moléculas que tienen en la fórmula. Dos de carbono, que de ahí viene, dos. Por 12.01, pues ya lo vimos, ¿verdad? Es de la masa atómica. Gramos, la unidad de acuérdense que son gramos, sobre 46.07. Acuérdense que viene de la masa molar del compuesto. Bueno. Ahí tienen que tener a la mano, pues para estar checando, ¿verdad? El dato, la tabla periódica. Ok. Y, bueno, la masa molar sale de ahí, ¿verdad? 46.07. Al hacer esa operación, o sea, 2.12.01 sobre 46.07, ok, ya tienen el dato. Lo multiplican por 100 y les va a dar 52.14%. Y luego se van con el hidrógeno de la misma manera. Son 6 de hidrógeno, ok, de ahí viene el 6. Por 1.008, nos vamos a la tabla periódica del hidrógeno. ¿Cuál es? Hidrógeno. Lo buscamos. 1.008. Masa atómica. Ahí viene, ok. Y lo dividen, lo multiplican por 100 y ahí está el dato de cada uno, de cada uno. Y ahí va a estar, entonces, la composición porcentual de cada uno, ¿sale? De cada elemento. Entonces, está muy sencillo, viene ahí cada paso. Bien, ahora, una fórmula empírica es la fórmula de una sustancia escrita con los subíndices enteros más pequeños. O sea, ¿qué significa cada uno, verdad? Para la mayoría de las sustancias iónicas, la fórmula empírica es la fórmula del compuesto. Con frecuencia, este no es el caso para las sustancias moleculares. Ahí viene una relación, por ejemplo, menciona el acetileno, es un compuesto, ¿verdad? Su fórmula empírica, ¿cuál es? CH. Pero su fórmula molecular es C2H2. ¿Y qué es? Pues son dos moléculas de carbono y dos de hidrógeno, ¿verdad? Y, bueno, el modelo molecular o la estructura molecular, ahí está. Ahí ven ustedes el dibujo de cada uno. Y el otro ejemplo que menciona es el del benzeno. El benzeno, ¿cuál es la fórmula empírica? CH. Pero la fórmula molecular, C6H6. Eso es un benzeno. Bueno, y ahí viene la estructura o modelo molecular. ¿Sí? Esto es un ejemplo nada más de lo que sería un modelo molecular. Y, bueno, menciona aquí dos compuestos, ¿verdad? La composición porcentual de un compuesto conduce directamente a su fórmula empírica. Y bien, es lo que acabamos de ver hace rato, ¿verdad? Por ejemplo, viene la masa porcentual de los elementos. Y viene, ¿verdad? Por ejemplo, la fórmula en gramos. Y luego viene el elemento de cada uno en gramos. Y luego la masa molar. El uso de la masa molar, ¿qué se le va a dar? Y luego el elemento de cada mol, ¿verdad? Cada uno. Y después, pues, se calcula el radio o mol. O los moles, ¿verdad? Y finalmente se encuentra la fórmula empírica. Perdón, la fórmula, sí, la fórmula empírica. La fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula mínima. La fórmula molecular se puede obtener, entonces, multiplicando los índices en la fórmula empírica por N. O sea, los subíndices son los números, ¿verdad? Que nos encontramos abajo. N es igual a masa molecular sobre masa formular empírica. A lo mejor dirán, ay, estoy un poco enredado. O sea, realmente, a lo mejor los términos, ¿no? Que no se están acostumbrados a esos tipos de conceptos. Pero, si ustedes se van y van desglosando cada, ¿dónde viene cada número? ¿Dónde saca cada dato? Pues, está muy sencillo. Y bien, aquí viene otro ejemplo más, igual, ¿verdad? Determinando la fórmula de un compuesto que tiene la siguiente composición porcentual. Ahí ya no lo, esto ya no lo vamos a ver porque está un poco más complejo. Aquí viene de un acetaldehído. O sea, es un compuesto más grande. ¿Sale? Pero eso no lo vamos a contar. Y bien, para obtener la composición de un compuesto que solo tiene CH y O, o sea, que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, se puede realizar un análisis elemental. Como resultado de la combustión, cada mol de carbono en el compuesto termina como una mol de CO2, de óxido de carbono. Y cada mol de hidrógeno se transforma en agua. Viene ahí, ¿verdad? Este, la primera, de la primera, este, el modelo molecular, CH4. ¿Alguien sabe qué es CH4? No sé, ¿alguien sabe? No, no me acuerdo. El CH4, pues es un hidrocarburo. Es el que conocemos como metano. Si lo han escuchado, ¿verdad? El metano es un hidrocarburo. Sí. Bien, pues es un, pues es un hidrocarburo alcano. Es el más sencillo, de hecho es el más sencillo. Y su fórmula, pues es esa, CH4. En el modelo molecular, si ven, cada uno de los átomos de hidrógeno, bueno, pues está unido. Ahora, bien, este, entonces tenemos el metano, ¿verdad? Más el oxígeno. Pero tenemos aquí dos o dos. ¿Qué quiere decir? Que hay, aquí hay dos enlaces, o sea, hay dos moléculas de oxígeno, pero se duplican, ¿sí? Entonces, ahí se lea así dos o dos. El oxígeno tiene dos moléculas, pero también tiene ese enlace doble, o sea, lo vuelves a duplicar. Son dos moléculas y luego otras dos arriba. Y luego ya viene el dióxido de carbono, bueno, pues son dos de oxígeno y uno de carbono, ¿verdad? Más H2O, bueno, pues son, aquí igual, ¿verdad? Duplicamos el del hidrógeno, perdón, que son dos, y el del oxígeno que es uno. Entonces, el agua es recolectada por un agente secante y el dióxido de carbono se recolecta por medio de la reacción con el dióxido de sodio. Es un, es el, como que el proceso, ¿no? De que viene el oxígeno, entra a la muestra, luego viene el, el otro, como, no sé, qué será, donde entra, tipo cilindro, ¿no? Algo así. Y luego vuelve a entrar a otro, donde absorbe esa agua, y luego finalmente otra vez absorbe el dióxido de carbono. Y bueno, aquí ya sale cada uno, ¿verdad? Cada, cada modelo molecular separados, cada uno. No sé, ¿hasta aquí alguna pregunta, algo que quieran externar? Adelante. Porque queda poquito de tiempo, ¿eh? Si no hay, bueno, vamos a continuar. La estequiometría, ¿qué es la estequiometría? De lo que hemos estado hablando. Pues es el cálculo de las cantidades de los reactivos y los productos involucrados en una reacción química. Los cálculos estequiométricos son fundamentales en los trabajos cuantitativos, o sea, todo lo que es de cantidad. Bueno, menos de un minuto me queda y se va a cortar, entonces vamos a terminar aquí. Sí, pero nos volvemos a enlazar. Ahorita los veo otra vez. ¿Sale? Sí. Ok. Gracias.